La guerra ha terminado Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical La guerra ha terminado Estén observando este video Como mexicano y que he viajado por varias partes de la república en diferentes años y desde que soy niño Si hay algo que me he podido dar cuenta es precisamente de esa falta de oportunidad que tanta gente tiene Del mismo modo toda esta gente, mucha, si se aplica, si se pone a trabajar Pero también la realidad de las cosas es que el pleanismo los obligó a aguantar las situaciones de no poder encontrar ese progreso y ese bienestar Y eso lo sabemos Los salarios ridículos El darles toda la manga ancha a los empleadores, dueños de negocio El hecho de que suframos las inflaciones que han venido desde los años 70's Y las devaluaciones Que además todo eso ha hecho que tantas cosas y tantos productos estén tan encarecidos Como lo nombró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Tantas veces en campaña Recordándoles que yo lo he seguido desde el 2006 Y le hice marca personal en los tres meses de campaña del 2018 Y desde entonces, diariamente Tengo el gusto de por eso dar mi granito de arena Apoyando y apuntalando la Cuarta Transformación Informándoles, amigos, amigas, señoras y señores Y que todos esos hechos y esas cosas No tienen, no es una manera de pensar Vamos a agarrarle cualquier excusa A cualquier presidente de tantos sexenios Desde 1965 Para empezar a ver la picada, la caída de un país tan grande Tan rico, tan fortalecido Con todos esos actos Nuestro presidente Siendo un hombre de una sola pieza Y manejando las cosas de manera correcta y honesta Y de eso yo no tengo la menor duda Porque soy un mexicano que ha vivido Precisamente porque viajé desde chico Y que conocí tanta gente Tantas personas, comunidades Y esta falta tan grave De oportunidades Y de que todo se comenzó a subir En grado superlativo Del modo de injusticia Que eso inclusive hasta a mí me ha tocado sentirlo Porque ninguna persona que haya sentido La desesperación en ningún grado Y que no tenga Esa inteligencia emocional suficiente Para entender ser empáticos Y entender el dolor y la desesperación A la que dejaron a tantas personas En tantas comunidades A lo largo y ancho de nuestro país Pues sencilla y simplemente Jamás van a entender esto La buena noticia es de que sí Muchas personas sí se portan De manera coherente, sensata y empática Pero hay muchas otras que no Y esto es en base a lo que yo leo En comentarios en las redes sociales Que también es parte de la información Saber el sentir De nuestras personas De nuestro pueblo De nuestra ciudadanía De nuestro país Porque aquí también tenemos que incluir A los compatriotas Y a las compatriotas Que fueron empujados a migrar Sobre todo a Estados Unidos Donde hay 11 millones de compatriotas Y que desde ahí nos están siguiendo A diferentes canales de YouTube Y que yo les agradezco Que a mí también me sigan Porque como reitero Yo sigo dando las cosas Con honestidad Y con sinceridad Y hay que cuidar puntos En los videos de YouTube Que no se pueden mostrar Que no se pueden decir Porque para mí Es un medio De estar ganando unos centavos Ya que la situación En nuestro país Del empleo Después de que tienes Eres mayor de 35 años Ya lo sabemos Si puedes encontrar empleos En algo que no sabes Que no te gusta Y ese es otro tipo De esclavización A las que nos sometió El prianismo Con esta escasez de empleo Y con esa limitante De la edad Hay una situación Aquí con Omar Fayad Que estuvo desde la conferencia De la mañana de hoy Y que fue a visitar Junto con Beatriz Gutiérrez Muren La esposa de nuestro presidente A los hospitales Pero la situación Del prianismo Que permitió Y que dejó A tanta gente En el abandono Es precisamente El resultado De esta terrible tragedia El día de ayer Que no se debe de hacer Que la gente En tantas regiones No les ha llegado La información Porque no tienen internet Tienen revistitas De chismes Del mundo artístico Tienen periódicos De esos Que únicamente Sacan notas rojas Notas amarillistas Y que únicamente Se han enconchado A no estar abriéndose A leer toda esta información De nuestro nuevo gobierno Que es la votación Más contundente Pero que tantas regiones Entonces no les ha llegado La palabra De los programas De beneficio De trabajo Y educación Que precisamente Eso para mí Es sumamente sano Correcto Que así se haga Y que si no se están Por supuesto Que se están levantando Carpetas de investigación Por el caso De ayer En Hidalgo Por supuesto Que Andrés Manuel López Obrador Entiende perfectamente Comprende perfectamente Porque desde hace 30 años Hay que recordarlo Él ha recorrido el país Él comenzó en la política Atendiendo Una comunidad De nuestros pueblos originarios Así empezó Él en la política Y él nació De cuno humilde Y la humildad Simple y sencillamente Te abre más los ojos Y te abre más el corazón Y quien no haya sufrido Esta desesperación En algún grado En algún momento De su vida También va a tener Esa escasez O esta ausencia De humildad Para entender Estas cosas Omar Fayad Y Leon Trawitz Que de hecho Es alguien Que ya está Investigado Leo Trawitz Maniobraron Para suavizar Castigos a huachicoleros Esta es apenas Una nota De hace dos días Entre septiembre Del 2014 Y enero del 2016 Se registró En las bancadas Del PRI En la Cámara De Diputados Y el Senado Un intenso juego De presiones E inquereces El propósito Era crear Una ley a modo Para el combate Al robo de combustibles Que no incluyera Manejando como siempre Las cosas a su antojo Y violando La constitución política A los prionistas La extinción De dominio Ni el aseguramiento De las gasolineras Que vendían Combustible robado O huachicol Que ya lo vimos Con escasez En la distribución En siete estados Incluyendo en esos siete A la Ciudad de México Estado de México Guanajuato Puebla Etcétera Que precisamente Ahí se denotó Se subrayó Precisamente Todo este robo Esta gasolina robada Que permitió El prianismo Y que por eso Se encontra la cura Y se tiene que erradicar Precisamente Entendiendo Que hay que cerrar El paso Hay que erradicar El huachicoleo Y no pueden existir Gasolineras Con gasolina robada Porque si no Ahí el gobierno Que sabemos que es honesto Con valores Con principios Y con ética Precisamente Que es algo Que es algo muy fundamental En el gobierno Que elegimos Y que de la misma manera Honestamente Sinceramente Conociendo La necesidad Que era el plan de nación Que está muy claro De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Pues por supuesto Que se le tiene que cerrar El paso Que se puede crear molestias Yo estoy de acuerdo Pero aquí es donde Las personas Tenemos que utilizar Nuestra madurez Y que por eso Precisamente Todo esta cuestión Y el caso La tragedia de ayer Hidalgo Nos está mostrando La dimensión Tan grave De este problema Que el prianismo Permitió en México Así de simple Y entonces ellos No querían Que se incluyera La extinción Del dominio Ni el aseguramiento De las gasolineras Que vendían combustible Robado Y menos de conformación Con una fiscalía Especializada O sea totalmente Alejados de la ley Funcionando Amafiadamente En la materia Dentro de la Procuraduría General De la República Ellos siempre Manejando las cosas Con este sentido Realmente Con total ausencia De patriotismo Total ausencia De cariño Amor Y respeto A México Y pues que hoy En la conferencia De la tarde Sobre el mismo tema De lo que ocurrió Ayer en Hidalgo Vamos a escuchar A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y quiero que ustedes Me comenten Amigos, amigas Señoras y señores Porque yo También puse Un fragmentito De este señor Fallad Nuestro presidente Si lo está viendo Con un grado De molestia Probablemente Estoy equivocado Pero ustedes Me lo pueden decir En sus comentarios Por favor Vamos a verlo Al coser Sobre Los heridos Porque El propósito Es salvar vidas En estos momentos Es lo más Importante De todo Y posteriormente Va a haber un informe De las procuradurías O de la procuraduría General En el caso De Hidalgo Y de la fiscalía General De la república Los dos procuradores Los dos procuradores Raúl Arroyo De Hidalgo Y el fiscal Alejandro Gertz Vamos a Proceder de esta manera Y Al final La sesión de preguntas Y respuestas Y respuestas Gracias Señores secretarios Compañeras Y compañeros De los medios De comunicación Pues Ante estos hechos Lamentables En una coordinación Muy estrecha Entre los Tres órdenes De gobierno Se ha procedido A llevar a cabo Todas y cada una De las tareas Que el presidente De la república Instruyó Esta mañana En las diversas Reunidas de trabajo Y de los anuncios Que hiciera Ante ustedes Los compañeros De los medios De comunicación Con lo cual Cada una De las dependencias Competentes Como lo es La Secretaría De Seguridad Pública El Ejército La Marina Pemex La Secretaría De Energía La Fiscalía General Así como el gobierno Del estado de Hidalgo Y todas sus dependencias Acudieron En la división De tareas Que hicimos Para cada una De ellas A cumplir Cabalmente Con las responsabilidades Y me permito Poner en conocimiento De las y los mexicanos A través de ustedes Los medios De comunicación Que se iniciaron Trabajos De reapertura De zanja Allá en el municipio De Tlahuelilpan Y se continuó Con la búsqueda De víctimas Desde las 14 Hace horas Arrancaron Estos trabajos Puntualmente Con la asesoría De Pemex Y el trabajo De las áreas De protección Civil Federal Y estatal Asimismo Asimismo Maquinaria Va a llegar Va a llegar A levantar Tierra O arrasar Algo que pudiera Afectar Con la búsqueda De los restos De sus seres Queridos Por eso Por eso les pedimos Mucha calma Y tranquilidad Muchas gracias Señor presidente Por permitir Que me comunique Con los mexicanos Que van a Contener Y a desarrollar Todo lo que estamos Nosotros presentando Para todos ustedes El informe De 24 horas De 24 horas Del dolor De los mexicanos Y el dolor En muchos de estos casos Como es esta tragedia Llega al alma Referente a esto Desde luego Con una coordinación Muy particular Que quisiera resaltar Donde en forma armónica Las instituciones Sin ninguna Pero de ello Están atendiendo A los lesionados A las víctimas De esta tragedia En una forma Muy integral De atención Al máximo Y desde luego Con calidad Y con atención También a sus familiares Puesto que la familia Es la parte central De nuestra sociedad Y se pone de manifiesto Hoy en día Ante esta tragedia Señor Raúl Arroyo Procurador General De Justicia Del Estado De Hidalgo Como ya Refirió El señor Gobernador Omar Fallad La instrucción Fue Desde el primer momento De este trágico Evento El organizar Un trabajo Que permitiera Ofrecer Soluciones En todos los aspectos Que se vieron Afectados Por Los hechos Que son De todas Y de todos Ustedes Conocidos Entonces Que opinan Ustedes Amigos Amigas Vieron Más o menos Las miradas Que le aventaba Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador A este Fallad Yo a Fallad Lo veo Con una mirada Realmente De culpabilidad Asoma Asoma Culpabilidad En su palabra Como repito Soy una persona Muy observadora Y este tipo De situaciones O personas Con las cuales También he tenido El disgusto De encontrarme En mi vida Porque no solamente Son los políticos Desgraciadamente El tejido social Tanta gente También se enfermó De este tipo De cosas Psicológicas De cómo Ver las cosas De no Sentir vergüenza De no sentir Responsabilidad De no sentir Esa situación De ser justo ¿No? Porque esto También Se tiene que entender Que así sucedió Así Ese es otro De los hechos Que hizo el preanismo Únicamente Para complementarles Esta nota Que también dice En ambas leyes Estuvo la mano Y la presión Del general brigadier Del estado mayor Eduardo León Trahuiz Entonces Subdirector De la salvaguardia Estratégica De Pemex Jefe de escoltas De Peña Nieto Cuando fue gobernador En el estado de México Y mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador Como uno De los presuntos Responsables En el incremento Exponencial Del robo de combustibles En el sexenio pasado La iniciativa Impulsada por Bernal Fue elaborada En la oficina Del departamento jurídico De Pemex A cargo de Marco Antonio Peña Entre abril y septiembre Del 2014 En medio de la discusión Y aprobación Del paquete De la reforma energética El diputado federal Priista Trabajó una nueva ley Que afectaría No solo los intereses O sea Fallad Quienes encabezan El robo ilícito Del interior De Pemex Sino también A los establecimientos Mercantiles O empresas Que se encuentran Vinculados Con el robo De combustibles En donde el producto Adquirido Ilícitamente Y supuestamente Bajo el amparo Contractual Es enajenado Al público Consumidor Bernal propuso Que ante la inexistencia De un tipo Penal específico Que sacionara Las gasolineras Que expedieran O expedían Este tipo De combustible Robado Se reformaran Y derogaran Diversas disposiciones Del código Penal federal Y de la ley federal De extinción De dominio Y de la ley federal Contra la delincuencia Organizada Para que se incorporara A las gasolineras Todo este es el caso Que anduvo pegado Fallad Contrawitz Que eso también Es una cuestión Que dice uno Bueno Ahora ¿Cuál es el caso De nuestros legisladores? Pide Morena Nuestros legisladores A los que también Elegimos el primero De julio De manera libre De manera legal Que en San Lázaro Dar con los responsables De la explosión En Hidalgo El coordinador De Morena En la Cámara De Diputados Mario Delgado Carrillo Urgió a los legisladores A probar Que el robo De los hidrocarburos Sea considerado Un delito grave Que amerite Prisión preventiva Oficiosa O sea Que se vayan directo Al bote El coordinador De Morena En la Cámara De Diputados Mario Delgado Carrillo Perdón Lamentó la explosión Del combustible De Tlago Y Guilpan Hidalgo Y solicitó Al gobierno federal Dar con los responsables De la perforación Del ducto De Pemex Ubicado En la localidad Y apuntó Lamento lo ocurrido La tragedia Tiene responsables Que perforaron Ese ducto E incitaron A los pobladores A robar El combustible Quizá por miedo No se atrevían A decirlo Pero es indispensable Que las autoridades Den con las personas O grupos Que mal influencian Que les llenan La cabeza De cosas Que no deben de ser A todas esas personas A todos esos grupos A través de un comunicado Mario Delgado También urgió A los legisladores A avanzar En el proceso Legislativo Para que el robo De hidrocarburos De gasolina De combustible Se ha considerado Un delito grave Que amerite Prisión preventiva Oficiosa Y siguió diciendo El exhorto También es para Los grupos parlamentarios Que aprobaremos A la brevedad El que se vuelva Delito grave El robo a combustibles Para que los delincuentes Que se dedican A esto Que están acostumbrados A vivir Tener una vida De ilícito De estar viviendo Una vida De que nada más Ver cómo ganar El dinero De manera pronta Y suficiente Tengan consecuencias Que eso es muy bueno La reforma Al artículo 19 Constitucional Se había abordado El jueves De esta semana En el periodo Extraordinario De la Cámara Baja Pero al no encontrar Acuerdos Entre las fracciones Entre los distintos partidos Los diputados federales Cerraron el periodo La noche del miércoles En este sentido Y es una cuestión Que así Lo podemos hacer Le quiero mandar Un saludo Muy afectuoso A Dionisio Pérez Medrano Él es un muy buen mexicano Él está En el gran estado También de Colima Todos los estados De nuestro país Son preciosos Todos los estados De nuestro país Tienen personas Muy buenas Trabajadoras Estudiosas Con buenas familias Con principios Con valores Y con ética Les mando un saludo Fraterno Entonces a Dionisio Pérez Medrano Quien está en mi página De Facebook Y a todos ustedes Amigos Amigas Señoras y señores Que quieran Estar también En Facebook Lo manejo De manera Que mandes Tu solicitud De amistad Porque ahí Ese aspecto Si lo estoy cuidando Con mucho gusto Recibiré Sus solicitudes Y es alguien Que también Dionisio Es alguien O es otro mexicano Que está muy consciente De todo el daño Que el preanismo Le hizo a nuestro país Así como tantos De ustedes Amigos Amigas Señoras y señores Y que esta cuestión Precisamente Que nos ha enseñado Las proporciones Tan monstruosas De todo lo que permitió El preanismo En nuestro país Y de la tragedia De ayer Que sigue siendo el caso Por lo mismo Por el abandono Que tantas comunidades Tienen Por el hecho De que fueron Empujados A emigrar O a dedicarse A la delincuencia Que precisamente Son los programas De beneficencia De beneficencia Y que es muy importante Que nos tomemos Dos minutos Con una persona Que encontremos Que sabemos Que necesita Esta información Que le digamos De los programas Y que también Le podamos comunicar A donde dirigirse Y que nos sienta firmes Que nos sienta serios O sea En el sentido De que estamos hablando La verdad Con honestidad Para que acudan A estas dependencias A poder Es una labor Que yo estoy haciendo Llevé a una amiga Una señora Que también viene De una comunidad Que vende dulces Enfrente de la iglesia Cercana que tengo Para su programa De la pensión universal Y así También informo A cada persona Que puedo Que me encuentro En la calle Y no me da pena Al contrario Pienso que es una labor Es una cuestión civil Que nos corresponde A todos Están informando A tanta gente Dos minutos Oye mira Fíjate Hay este programa De trabajo O hay este programa Ya para que te puedas Meter a estudiar Para que te superes En la vida Para que hagas tu vida De manera honesta Y realmente Encuentres el camino Para que seas feliz Para que te superes Y este Entonces pues yo Te recomiendo Que vayas A esta dependencia Está en este lugar O sea si le podemos Dar la información Más completa Hacer esta labor Apoyando Y ayudando A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y a nuestro gobierno Es algo que cualquier persona Tenemos que hacer Recordando Recordando Que las personas A lo largo y ancho De nuestro país Somos el motor Más importante De nuestra verdadera democracia No lo piensan así Amigos y amigas Señoras y señores Mil gracias Por llegar hasta este punto En el video Mil gracias Como siempre Por sus likes Por sus comentarios Por sus suscripciones Eso realmente me motiva Siempre a llevar A traer los videos Elaborados De la mejor manera Siempre verificados En los puntos Que así se tengan Que verificar Y por el hecho De que este es Mi granito de arena Por lo que quiero A mi país Para que realmente Ayudando A informarles Para que precisamente Así crezca Nuestro México Nuestra cuarta transformación Que apenas es muy naciente Que apenas lleva 49 días Esperándolos ver En el siguiente video Por favor Cuídense mucho Que sigan pasando Su sábado De la mejor manera Un saludo fraterno A cada una Y a cada uno De ustedes Hasta la próxima Tengan confianza No vamos a fallar Vamos a cumplir Siempre Los tres postulados Que nos han guiado No mentir No robar No traicionar Al pueblo Los tres postulados 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 Gracias por ver el video